Apéndice 1. La reina del cielo en el reino de la divina voluntad, en el ímpetu de su amor, María Santísima sintiéndose madre de Jesús, va en busca de corazones que santificar, la visitación a Santa Isabel y la santificación de Juan el Bautista. El alma a su Madre Celestial Madre Celestial, tu pobre hija tiene una necesidad extrema de ti. Siendo tú mi madre y madre de Jesús, siento que tengo el derecho de poder estar cerca de ti, de ponerme a tu lado, de seguir tus pasos para modelar los míos. Ah, Madre Santa, dame la mano y condúceme junto a ti para que yo pueda aprender a comportarme bien en cualquier circunstancia de mi vida. Lección de la reina del cielo Bendita hija mía, qué dulce me es tu compañía. Al ver que quieres seguirme para imitarme, las llamas de mi amor que me devoran sienten un gran refrigerio. Oh sí, teniéndote cerca de mí, podré enseñarte más fácilmente a vivir de voluntad divina. Así que mientras me sigues, escúchame. En cuanto me convertí en Madre de Jesús y Madre tuya, mis mares de amor se redoblaron y no pudiendo contenerlos todos en mí, sentía la necesidad de extenderlos y de ser, aún a costa de grandes sacrificios, la primera portadora de Jesús a las criaturas. Pero, ¿qué dijo? ¿Sacrificios? Cuando se ama verdaderamente, los sacrificios, las penas son refrigerios, son alivios y desahogos del amor que se posee. Oh hija mía, si tú no sientes el bien en el sacrificio, si no sientes cómo lleva consigo los gozos más íntimos, es señal de que el amor divino no llena toda tu alma, y por lo tanto, de que la divina voluntad no reina cual reina en ti. Solo la divina voluntad le da tal fortaleza al alma que la vuelve invencible y le da la capacidad de soportar cualquier pena. Pon tu mano en tu corazón y observa cuántos vacíos de amor hay en él. Reflexiona, esa secreta estima de ti misma, ese turbarte por la más mínima contrariedad, esos pequeños apegos que sientes a cosas y personas, ese cansancio de hacer el bien, ese fastidio que te da lo que no te agrada. Cada una de estas cosas equivale a un vacío de amor en tu corazón, vacíos que como la fiebre, te quitan la fuerza y el deseo de llenarte de voluntad divina. Cuando llenes de amor estos vacíos tuyos, oh, ¿cómo llegarás a sentir también tú la virtud refrigerante y conquistadora en tus sacrificios? Hija mía, ahora dame la mano y sígueme, porque yo seguiré dándote mis lecciones. Acompañada por San José, salí entonces de Nazaret, enfrentando un largo viaje y atravesando las montañas para ir a visitar en Judea a Santa Isabel, que a edad avanzada milagrosamente se había convertido en madre. Yo no fui simplemente para visitarla, sino porque ardía en mí el deseo de llevarle a Jesús. La plenitud de la gracia, del amor, de la luz que sentía en mí, me movía a llevar, a multiplicar, a centuplicar la vida de mi hijo en las criaturas. Sí, hija mía, fue tan grande mi amor por todos los hombres y especialmente por ti, que yo sentí la extrema necesidad de darle a todos a mi amado Jesús para que todos pudieran poseerlo y amarlo. El derecho de madre que el fía divino me dio, me enriqueció de una potencia tal, que yo podía multiplicar a mi Jesús tantas veces por cuantas criaturas habrían querido recibirlo. Este era el más grande milagro que yo podía realizar, tener listo a Jesús para dárselo a quien lo deseara. ¡Qué feliz me sentía! Hija mía, cómo quisiera que cuando tú también te acercaras a la gente, o cuando fueras de visita, fueras siempre la portadora de Jesús, capaz de darlo a conocer y deseosa de hacerlo amar. Después de varios días de viaje, finalmente llegué a Judea y de inmediato me dirigí a la casa de Santa Isabel. Ella vino a mi encuentro llena de regocijo y cuando la saludé sucedieron fenómenos maravillosos. Mi pequeño Jesús exultó en mi seno y fijando los rayos de su divinidad en el pequeño Juan que se hallaba en el seno de su madre, lo santificó, le dio el uso de la razón y le hizo saber que él era el hijo de Dios. Juan entonces exultó tan fuertemente de amor y de alegría que Isabel se sintió conmovida y habiendo sido alcanzada también ella por los rayos de la divinidad de mi hijo. Conoció que yo me había convertido en la madre de Dios y en el ímpetu de su amor, temblando de agradecimiento, exclamó ¿De dónde a mí tanto honor que la madre de mi Señor venga a mí? Yo no negué el altísimo misterio, sino que lo confirmé con humildad, alabando a Dios con el canto del magnífico, cántico sublime, por medio del cual la iglesia me honra continuamente. Anuncié que el Señor había hecho grandes cosas en mí, su sierva, y que por eso todas las generaciones me llamarían bienaventurada. Hija mía, yo me deshacía por el deseo de desahogar mis llamas de amor que me consumaban y de darle a conocer mi secreto a Santa Isabel, quien también anhelaba la venida del Mesías sobre la tierra. Un secreto es una necesidad de corazón que se revela irresistiblemente sólo a las personas capaces de comprender. ¿Quién podría decirte el bien que les hizo mi visita a Santa Isabel y a Juan y a toda su casa? Todos quedaron santificados, llenos de alegría, sintieron un gozo insólito, comprendieron cosas inauditas, y especialmente Juan recibió todas las gracias que le eran necesarias para prepararse a ser el precursor de mi hijo. Queridísima hija mía, la divina voluntad hace cosas grandes e inauditas donde sea que ella reine. Si yo obré tantos prodigios, fue porque ella tenía su puesto real en mí. Si tú también dejas que la divina voluntad reine en tu alma, también tú te convertirás en la portadora de Jesús a las criaturas y sentirás también la necesidad irresistible de darlo a las criaturas. El alma Madre Santa, estoy sumamente agradecida por tus hermosísimas lecciones. Siento que tienen un poder tan grande sobre mí que me hacen suspirar continuamente del deseo de vivir en la divina voluntad. Pero para obtener esta gracia, ven, desciende junto con Jesús a mi alma y renueva en mí la visita que le hiciste a Santa Isabel y los prodigios que para ella hiciste. Ah, sí, madre mía, tráeme a Jesús, santifícame. Con Jesús sabré hacer la divina voluntad. Propósito Hoy para honrarme, recitarás tres veces el Magnificat en acción de gracias por la visita que le hice a Santa Isabel. Jaculatoria Madre Santa, visita mi alma y prepara en ella una digna habitación a la divina voluntad. Justo Amén. 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 Amén.